Cuando hablamos de motocicletas custom, choppers, cruceros, bober, nos vienen a la mente marcas americanas como Harley Davidson e Indian. Y estas motocicletas se caracterizan por ser bastante pesadas, muy estruendosas, algunas veces torpes y faltas de tecnología. Pero que pensarían si yo les mostrara una motocicleta que tiene un buen estilo, muy muy rudo, gran tecnología y que también es de una marca japonesa. El día de hoy vamos a poner a prueba esta bonita Honda Rebel 1100 en su versión automática. Y también quiero agradecer a los amigos de Honda Motos México por prestarme esta unidad. En este video les voy a mostrar la ficha técnica, mis impresiones en la prueba de manejo y si te conviene comprarte esta motocicleta. Así que vamos a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Esta moto monto un motor dos cilindros en paralelo SOHC de cuatro válvulas y dos bujías por cilindro. Con una cilindrada real de 1084 centímetros cúbicos pero que se redondea a 1100 centímetros cúbicos. Este mismo nos entrega una potencia de 87 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto. Y un torque máximo de 98 newtons metro a 4750 revoluciones por minuto. La motocicleta es de inyección electrónica y su sistema de enfriamiento es por líquido y el sistema de arranque es únicamente eléctrico. La moto de este video es la versión DCT que es una transmisión automática de doble embrague multidisco de 6 velocidades. Pero si lo tuyo es tener todo el control absoluto de la moto existe la versión estándar también de 6 velocidades. Esta Honda Rebel cuenta con bastante tecnología en comparación a sus competidoras. Ya que cuenta con clutch, anti rebote, control de wheelie, control de tracción y con 4 modos de manejo. Siendo estos standard, rain, sport y user. En este último tu puedes personalizar a que régimen de revoluciones quieres que la moto haga los cambios. También se implementó un control crucero para que descanses un poco la mano en esas rectas super largas. El chasis de esta moto es un tipo diamante y el tanque de combustible tiene una capacidad de 13.6 litros. Y el consumo por medio va a variar bastante dependiendo de tu estilo de manejo y condiciones en las que se encuentra la motocicleta obviamente. Pero también depende mucho en el modo en que la manejes. En el modo rain a mi me marcaba un consumo de 26 kilómetros por litro. Un consumo bastante bueno si recordamos que es una motocicleta de 1100 centímetros cúbicos. Y en modo sport y manejando de una forma normal, en algunas ocasiones acelerando fuerte ahí en la ciudad. Me dio un consumo de 18 kilómetros por litro. Pero les digo, esto puede variar bastante dependiendo de cómo manejemos. En el apartado de la suspensión tenemos horquilla telescópica convencional con un diámetro de 43 milímetros con ajuste en precarga. Y en la parte trasera tenemos doble amortiguador hidráulico también con ajuste en precarga. Y debo decir que en el tiempo que pude traer esta motocicleta se me hizo bastante cómoda. Y la suspensión absorbía bastante bien las irregularidades del camino. En el frenado esta moto cuenta con freno de disco ventilado de 330 milímetros con un caliper de 4 pistones y anclaje radial. Aunado a eso también implementa un sistema ABS de doble canal. Y en el frenado trasero tenemos freno de disco ventilado con un diámetro de 256 milímetros y un caliper de un solo pistón. Pero que también implementa el sistema ABS. Algo importante de mencionar es que la moto cuenta con un freno de mano para evitar que la moto se caiga cuando la estacionas en una zona inclinada. O simplemente para que no la puedan mover tan fácilmente. El freno de mano la puedes encontrar en el manillar. La medida de las llantas son 130-70 rim 18 en la rueda delantera y medida 180-65 rim 16 en la llanta trasera. Y la marca de los neumáticos que montaba esta Rebel eran marca Dunlop. Esta moto es bastante bajita teniendo una altura del asiento de 700 milímetros y un peso en seco de 223 kilogramos. Obviamente esta motocicleta no la recomiendo para ser tu primera moto. Aunque el tema de que sea una moto automática puede ayudar a tener un poco más de confianza. Pero en mi opinión si es recomendable manejar esta moto ya con algo de experiencia. Para evitar pasar malos ratos y también evitar accidentes. Ten en cuenta que es una moto bajita. Así que en los topes tamaño barra deberás tener mucho cuidado para que no raspe el cárter. El tablero me gusta bastante ya que tiene un gran tamaño y te muestra perfectamente bien toda la información necesaria en la pantalla. Los materiales del manubrio se sienten de una muy buena calidad. Los botones de los mandos se sienten suaves pero a la vez se sienten también bastante firmes. En la piña izquierda encontraremos el claxon, los botones para subir y bajar velocidades, el control para navegar en la pantalla y el indicador de luces. Y del lado derecho tenemos el botón de control crucero, set y reset para checar el kilometraje y los botones para poner neutral y drive. La iluminación de esta moto es completamente LED, el stop, direccionales y faro principal. Aunque personalmente sentí que le faltó un poco más de potencia a la iluminación principal. Pero nada que unas buenas exploradoras no puedan solucionar. De las pocas cosas que no me agradaron de esta Rebel es que la moto de entrada no cuenta con el asiento ni posapies para el copiloto. Tendrías que comprarlo aparte en tu agencia Honda. Pero también le puedes agregar accesorios como las alforjas laterales que a simple vista se ven muy pequeñas pero tienen una gran capacidad de carga. Lo cual nos va a ayudar bastante cuando realicemos viajes largos. El precio de esta Honda Rebel en su versión DCT es de $267,000 pesos mexicanos, unos $13,830 dólares americanos. Pero también podemos adquirir la versión estándar de 6 velocidades por $247,490 pesos mexicanos. Y en dólares americanos son $12,104 dólares americanos, unos $20,000 pesos de diferencia entre la transmisión manual y la transmisión automática. Así que dime, ¿qué moto prefieres? ¿La versión automática o la versión estándar? Los colores disponibles para esta Honda Rebel son Bordeaux Red que es un tono vino bastante bonito. Gun Metal Black y Piercedium Brown es un café metálico que también se ve muy muy bonito. Pero en lo personal mi preferida es la versión Gun Metal Black. Ese negro se ve bastante bien. Pero aunado a eso, esos detalles en negro que la hacen ver súper elegante. Porque si notamos, esta motocicleta no tiene nada, nada de cromos. Todo lo vas a encontrar en negro. Desde las barras, el motor, todo lo vas a encontrar en negro. Entonces hace que haga un buen contraste con esos colores que la hacen ver bastante elegante y muy ruda. Y antes de pasar a la prueba de manejo, me gustaría mencionar cuáles son las motos que compiten con la Honda Rebel en este reducido segmento. Ya que en México como que ya no toman tanto en cuenta a las motocicletas custom. Como, no sé cómo denominar esta. Si una Sportster o una Bober tal vez. O una Crucero. Pero ya saben, si hablamos de motos custom. Las primeras que vienen a la mente son Harley y luego Indian. Entonces vamos a ver sus competidoras directas o casi directas. Podemos encontrar a la Harley Davidson Lowrider S. La Indian Scout. Y la Kawasaki Vulcan también en su modelo S. En mi opinión, es un gran producto que busca llamar la atención de nuevos usuarios. Tanto jóvenes que quieren mantener un estilo super badass. Pero acompañado de la tecnología y fiabilidad de una marca de calidad como Honda. Y sí, ya sé que a muchas personas no les agrada que también haya salido en su versión con caja automática. Argumentando que es una motoneta gigantesca o super grandota. Pero en lo personal, siento que tiene mucho potencial para que mucho más personas puedan disfrutar de un manejo un poquito más cómodo, un poco más tranquilo. La caja automática sí es muy divertida, yo me la pasé muy bien. Pero sí es como para personas que solo busquen disfrutar del paisaje, ir un poquito más relax. Pero, no sé, ustedes ya podrán decidir. La verdad, en lo personal, yo escogería la versión estándar para poder exprimir esa potencia a mi voluntad. Aunque para nada me molesta la caja automática. Yo me la pasé muy bien con la caja automática. Pero siento que hubiera sido más divertido tener la versión estándar. Y bueno, ya basta de tanto parloteo. Ahora sí que vamos a ver cómo se comporta esta Honda Rebel en la prueba de manejo. Y bueno amigos, pues ya estamos a bordo de la bonita Honda Rebel 1100. Vean algo que podemos notar a simple vista. Es que no tiene palanca de clutch y tampoco tiene palanca de velocidad. Es una motocicleta semi-automática, si lo podremos llamar así. Y ahorita les voy a enseñar cómo funciona. Tenemos varios modos de manejo. Tenemos el Sport, el Rain y el Standard. Y uno personalizado. Yo no lo he configurado porque pues no es mi moto. Yo la he traído en Sport todos estos días. Y se comporta muy bien. Y pues cómo enciende esta motocicleta. Le damos aquí Start. Y escuchamos este bonito motor bicilíndrico en línea. Muy muy rico suena. Suena bastante bien. Y para poder andar, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a poner como en un auto, literalmente en un auto automático. Aquí tenemos N de neutral y D de drive. Entonces ponemos D de drive. Y ahí se engrana la primera velocidad. Si la tenemos en estándar, la motocicleta va a ir muy tranquila y los cambios los va a hacer pues solita. Pero nosotros podemos ir controlando en algunas ocasiones cómo bajar de velocidad con esta palanquita que parece claxon. Y aquí tenemos otra para subir marchas. Pero como que a mí no me da una buena respuesta para subir marchas. Entonces no lo he puesto a prueba. Así que vamos a andar. Y lo que tenemos que hacer es solo acelerar. Y así podemos llevarlo tranquilos. Ya vieron, ya vamos en segunda. La moto cambió solita. Va muy muy bien. Y ahí ya cambió a tercera. En un régimen de revolución es muy bajo. Pero, ¿qué pasa, no? Si dices, oye, yo no quería cambiar a una tercera. Pues bajamos con este botoncito. Ya vieron, bajó a segunda. Y ya podemos darle con más candela. Ahí yo hice el cambio con la palanca que está aquí arriba. Yo hice el cambio. Ahorita les vuelvo a mostrar. Bajamos a segunda. Presionando el botón. Muy bien. Damos gas al fondo. Llegamos a eso. Y, pues, bueno, ahí nos ganó la máquina. Nos ganó la máquina. Hizo los cambios a las 6.000. Pero si yo lo quise un poquito antes, yo lo puedo controlar. Ahí me ganó la máquina. Pero el modo user, que es el cuarto modo, tú puedes configurar hasta qué grado de revoluciones quieres que haga el cambio. Ahorita vamos a concentrarnos en cómo se maneja la motocicleta. Las carreteras son su hábitat natural. Se siente muy bien. La potencia es de 87 caballos de fuerza. Es una potencia, pues, bastante buena. Tal vez algunos van a decir que un poco baja para una motocicleta a 1.100 centímetros cúbicos. Pero está muy bien. Tiene una buena sultura. Como que la potencia la entrega en medias, en bajas y en medias revoluciones. Ya en altas, pues, como que se asienta un poco. Pero, pues, esta motocicleta no está diseñada para correr, ¿no? O sea, es una motocicleta para salir a la carretera y hacer rodadas, ¿no? Son muy tranquilas. Pero la ventaja es que te da esa potencia para hacer rebases, para ir cómodo. Es algo muy, muy padre. Tiene su modo sport, pero no es una deportiva. Lo que me gusta es que aunque vaya en cuarta, quinta, si le doy el acelerón me da un buen despegue. No como en otras motocicletas que ya van en cuarta, le aceleras y como que, pues, no pasa nada. Se ahoga, ¿no? Aquí bajamos de velocidad. Y vean qué bien toman las curvas. Es una motocicleta que en estos días que la he estado probando me ha encantado. Para hacer una motocicleta 1.100 centímetros cúbicos no es tan difícil de llevar. Obviamente tienes que tener una experiencia ya con motocicletas, pues, no te podría decir que de alto cilindraje, pero sí de mediano, que ya las domines, pues, casi por completo, ¿no? Las motocicletas de media cilindrada. Y, pues, te vas a pasar a esto y va a ser muy sencillo. La ventaja es que para otras personas el que sea una motocicleta automática, pues, también ayuda un poco, ¿no? Ya solo tienes que ir midiendo tu aceleración y, pues, tu frenada. Como en un auto, literal. Y concentrarte muy bien en el camino. Las curvas las toma muy bien, muy suavecitas. Al principio como que no me acostumbraba al peso. Me costaba trabajo tomarlas, pero ya las tomo bastante bien, muy suave. Algo que también quiero resaltar un poco es la suspensión. Bastante cómoda en tramos normales de condiciones como estas, ¿no? Que la carretera está bien, en buenas condiciones. En baches o calles muy empedradas, muy feas. Bueno, más que nada que tengan hoyos, ¿no? Que tengan muchos baches. Pues, sí lo llegas a resentir un poco, ¿vean? Frena bastante bien. Ahí yo hice el cambio, ¿ya notaron? Ahí yo lo hice. Vamos a hacer una frenada. Un poquito brusca, a ver qué tal. Frena súper bien. Wow, wow. Lo hace muy bien. Voy a chequear el radio de giro, vamos a ver. Ok. Está bastante amplio. Muy bien. No, casi bajo el pie. Pero está muy amplio. Eso es muy bueno. Y ahora vamos a hacer una prueba de frenado. A unos, ¿qué será? 50 kilómetros por hora. Ya estamos en 50. Y vamos a frenar. Wow. No, es que se amarra muy bien. A ver, vamos a 70. Antes de la curva. 65 kilómetros. Va, va. Va, un poquito más. Dios mío. Se agarra bastante bien. Y algo que sí quiero resaltar, muchas motocicletas Harley Davidson o hasta mismas japonesas, pero pues obviamente ya un poquito más antañas, no tienen ese tipo de tecnología. Se sienten duras, torpes, no sé cómo explicarlo. O sea, vibra todo. Algo que quiero resaltar de esas motocicletas es que la vibración es muy, muy poca, ¿eh? Casi nula. Es algo que quiero resaltar. Es una motocicleta tan finita en cuestión del motor. No percibes las vibraciones. Y es una motocicleta que puede manejar casi cualquier persona. O sea, yo pues estoy muy joven. Tengo 22 años. Y me divierto con esta motocicleta. Pero también son alguien un poquito más grande. 40, 50, hasta 60 tal vez. La pueden disfrutar. La pueden llevar más relaj. Pues sí, es una moto que tiene mucho estilo. Se ve muy bonita. Muy malota en este color full black. Que tiene todo en negro. Todo, todo, todo. No hay ningún rincón que tenga cromo. Y eso es algo que me agrada mucho. Wow, amigos. En serio, estos días que la he estado trayendo me gusta mucho. Se siente bien. Está diseñada para la carretera. Pero también la estuve trayendo en ciudad. No fue tan incómoda, ¿eh? Hasta eso lo hizo bien. No se calienta tanto. Ya vieron el tamaño del radiador. Es enorme. Otra parte importante. El consumo de combustible. Yo la verdad me espanté. Porque iba a traer de diario una motocicleta 1100 centímetros cúbicos. Estos días que la he estado trayendo. Solo la he llenado el tanque una vez. Sí ha gastado. Pero la estuve trayendo casi por toda la ciudad. De Coyoacán al aeropuerto. Y de regreso y así. Y se acabó el tanque. Pero pues también no la traía tan despacito. Entonces yo le calculo. Aquí la otra vez vi que me estaba dando un consumo de 20. Aquí miren. En este momento dice, ¿no? Depende de la velocidad que traigamos. Pero aquí dice que me está dando un aproximado de 18 a 24 kilómetros por litro. En el modo Sport. Aquí va variando. Depende de cómo vayas trayendo la motocicleta. Eso es algo que siempre les digo. Depende de nuestro estilo de manejo. Y condiciones en las que se encuentre. Yo ahorita le voy a dar caña hasta que se me canse la mano. Pero si tú traes un manejo más moderado. Como en esta ocasión. Pues puedes tener un buen consumo. Desde 18 hasta 26 kilómetros por litro. Pero si tú ya quieres darle más duro. Aquí te va a ir indicando. Si sigues esa velocidad. Como cuántos kilómetros puedes tener de autonomía. Ahorita ya me dice 12. 11. 22. O sea, está raro. Un aproximado de 18 a 24 kilómetros por litro. Que parece una motocicleta custom. 1100 centímetros cúbicos. Y dentro que está ad hoc. No sé. Nunca he tenido una moto grande. Para calcular si es mucho o poquito el consumo. Para mí se me hace bien. Lo único que no me gustó. Y pues sí digo. Chale. Voy a pagar 267 mil pesos. Por una motocicleta que no tiene asiento para copiloto. Obviamente tengo que pagar un extra para que me lo den. No sé cuánto. Pero si dices. Chale amigo. Como que. 267 mil pesos. Y no viene con asiento para mi copiloto. Pero aún así es una motocicleta que me gustó. Está muy cómoda. Se mueve bastante bien. Tiene un 10 de 10 la verdad. La versión automática puede que no te gusta al principio. Pero pues te acostumbras. La verdad. Te acostumbras. Pues es un manejo muy sencillo. Relajado. Hasta divertido. Porque ya nada más te concentras en acelerar. Frenar. Acelerar. Frenar. Otra cosa. Yo mido 1.80. Y me siento cómodo. No me siento ni muy chiquito. Ni. Ni muy acostado. Muy. O sea. Como si estuvieran con clias. Lo siento bien. Mido 1.80. Y me queda bien. Y bueno amigos. Pues creo que eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Dale like. Obviamente si te gustó. Compártelo con un amigo. Que le gusten las motos custom. Bober. Chopper. Lo que quieras. Y que no conozca esta Rebel 1100. Que la verdad es una chulada. La verdad si la recomiendo bastante. Quiero hacer un agradecimiento especial. A Honda Motos México. Por prestarme esta unidad. Muchas gracias. En serio. La disfruté bastante. Si no. En sus redes sociales. Aquí se les voy a dejar. Honda Motos MX. También no olvides suscribirte al canal. Y picarle a la campanita. Para que YouTube te noticipe. Cuando yo suba nuevo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Te las voy a estar dejando aquí. En el comentario fijado. Sígueme en Instagram. Como Andisney Castillo. Ahí te vas a estar enterando. Mucho antes que aquí en YouTube. Qué cosas estamos grabando. Y qué motos estamos probando. También pásate al TikTok. Ahí me encuentras como Andisney Castillo. Ahí también subimos videos ocurrentes. Y divertidos ahora en motocicletas. También pásate a la página de Facebook. Ahí me encuentras como Andisney Castillo 7. Por mi parte. Eso ha sido todo. Yo soy Andisney Castillo. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias.